bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con un nuevo vídeo esta vez revivimos historias de imágenes religiosas e iglesias espero que las disfruten mientras les preparo el próximo vídeo y les puedo adelantar que será uno de sus temas preferidos por lo pronto los dejo con estas historias que sorprendieron al culto y algunos nuevos quizás no hayan escuchado aún no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho hoy no habrá despedida así que no demos más vueltas pónganse cómodos y los dejo con las historias y recuerden ya pueden descansar en paz maría historia enviada por martín pérez desde puebla hola me llamo martín y quiero compartir mi historia soy de puebla de un pueblo llamado santa ana cuapan esto que les contaré es algo duro de revivir pero aún así quiero hacerlo no sé si sea la única persona que ha pasado por esto y si no es así me gustaría saber si alguien pasó por algo parecido crecí solo con mi mamá nunca conocía a mi papá y gracias a dios nunca nos hizo falta cuando tenía cinco años mi mamá y yo nos fuimos a puebla y mi mamá empezó a trabajar limpiando una casa de esas de gente rica trabajó por 10 años en la misma casa y de hecho nos trataban muy bien para no hacerles el cuento largo de esa etapa los señores se fueron a vivir a europa y mi mamá empezó a buscar trabajo en la misma zona de residencias entró a una casa pero la gente era muy grosera además de que contaba mi mamá que hacían reuniones raras en la madrugada el caso es que se perdieron unas cosas y quisieron culpar a mi mamá siendo que en 10 años que mi mamá trabajó con la otra familia nunca pasó algo así el caso es que quisieron correr a mi mamá y después nos enteramos que estaban en quiebra y no tenían para pagarle a todos los trabajadores de esa casa mi mamá por no tener problemas decidió dejarlo así y el día que fue a recoger unas cosas suyas la mamá de la dueña de la casa que era la señora más grosera con todos los trabajadores ese día se portó muy amable y hasta le decía a mi mamá que ojalá encontrara trabajo pronto y que le fuera muy bien incluso hasta le regaló una figura de la virgen como de un poco menos de un metro en esa misma semana mi abuela falleció y mi mamá quiso regresar al pueblo a vivir unos meses yo me regresé con ella para no dejarla sola me tomé un semestre de la prepa que ya casi iba a terminar y conseguí trabajo en una tienda del pueblo solo nos regresamos con ropa y cosas fáciles de llevar y lo demás lo vendimos lo que no vendió mi mamá fue la figura de la virgen esa la llevó hasta la casa y hasta hizo un pequeño altar con vitrina en el jardín de la casa mi mamá cayó en una depresión por la muerte de mi abuela ella solo quería pasar todo el día dormida y apenas comía lo necesario siempre que llegaba de trabajar tenía que insistirle para que comiera y hasta se había despreocupado de su higiene siendo que ella siempre fue muy limpia en todo no le gustaba que nada estuviera sucio y ahora la casa no se veía mal pero era por lo poco que yo podía limpiarla cuando tenía tiempo las cosas se empezaron a poner extrañas unos meses después un día me desperté en la madrugada escuchando como rezos en voz baja no saben el escalofrío que me recorrió el cuerpo me levanté de la cama con miedo y salí de mi cuarto empecé a seguir el sonido y era fuera de la casa cuando me asomé por una ventana me espanté en el momento pero era mi mamá arrodillada en el suelo meciéndose rezándole a la virgen en el patio me acerqué a ella y la escuché rezando y llorando le puse una mano en el hombro y se quedó en silencio empezó a voltear la cabeza muy lentamente hacia mí y se me quedó viendo por un rato es difícil que tu propia madre pueda causarte miedo pero yo lo sentí esa noche se me quedó viendo y después se abrazó de mis piernas y siguió llorando yo la levanté y la llevé adentro de la casa le limpié sus rodillas y le preparé un té ya más tranquila le pregunté por qué hizo eso y sólo me contestaba que no sabía eso se repitió tres veces más empezó a preocuparme y la llevé al doctor y de ahí me canalizaron con alguien era justo lo que no quería pero sabía que era necesario la empezaría a tratar un psiquiatra lo que me dijo es que la psique de mi mamá se había roto porque no pudo asimilar la pérdida de mi abuela entre otras cosas le dieron algunas pastillas como tratamiento pero la verdad es que no ayudaron en nada lo que le pasaba a mi mamá era algo más yo empezaba a hartarme de despertar todas las noches y ver a mi mamá y afuera rezándole a esa virgen una noche pasó algo horrible como siempre me desperté en la madrugada por los rezos de mi madre en el suelo esa noche me quedé parado en la puerta viéndola cuando empecé a escuchar susurros que le contestaban a lo que ella decía era la voz distorsionada de una mujer que salía de la vitrina del vidrio me puse blanco del susto y le grité a mi mamá desde la puerta no me atreví a acercarme ella sólo se quedó quieta como cuando descubren a alguien infragante volteó demasiado rápido como para causarse una lesión en el cuello les juro que pensé que correría hacia mí por la expresión que tenía en su cara yo estaba aterrado pero ella sólo comenzó a gritar como si algo la asustara mucho corría a levantarla y abrazarla y la metí a la casa yo siempre le preguntaba qué pasaba por qué seguía haciendo eso ella como siempre sólo repetía nerviosa que no sabía pero ese día dijo ella me dice cosas yo me quedé paralizado yo quería pensar que lo que escuché era porque seguía dormido pero no esa virgen de verdad le susurraba cosas a mi mamá esa noche no me atreví a salir a verla esperé a que se durmiera mi mamá y me la pasé pensando esa noche al fin de cuentas era la virgen y si era cierto que ella le decía cosas no podía ser algo malo así que lo dejé pasar por unos días me limitaba a ver en las madrugadas a mi mamá ahí en el suelo y a escuchar los susurros que salían de esa vitrina así pasaron varios días empezaba a estresarme siempre desvelado en mi trabajo aparte llegar a limpiar la casa preparar comida una noche me levanté harto de la situación con ganas de quebrar esa vitrina y romper esa virgen cuando salí mi mamá no estaba como siempre estaba mirándome fijamente como esperándome y abrazando la vitrina mi única reacción fue acercarme como cuando quieres calmar un animal enojado con un brazo estirado tratando de acercarla a mí pero es que su semblante era justo ese el de un animal furioso me acerqué lentamente y la llevé hacia mí alejándola de la vitrina la llevé de regreso adentro y ya en la puerta volteé deseando nunca hacerlo la parte superior de una cabeza y una mano con garra se metieron adentro de la vitrina ahogué un grito y las lágrimas brotaron sin poder contenerlas eran de esas lágrimas de terror volteé a ver a mi mamá y ella estaba sonriendo eso hizo peor la situación no pasó más que eso esa noche no pude dormir no sé por qué pero por instinto cerré todas las ventanas y las puertas con seguro a la mañana siguiente no fui a trabajar llevé a mi mamá con una hermana a un pueblo que estaba como a 40 minutos regresé a la casa y llegué decidido fui por un martillo y quebré esa vitrina destruí la estructura de aluminio y saqué a esa virgen saqué esa virgen de yeso y la miré un momento era de día no sentía ese miedo como en las madrugadas arrojé con coraje esa virgen al suelo y se quebró pensando que ahí acababa todo pero cuando los pedazos de yeso volaron algo más salió esa virgen tenía adentro una figura de madera tallada era una figura de pie con los brazos cruzados y la cabeza mirando hacia arriba no entendía nada en ese momento sólo quemé esa figura y pisé todas las piezas rotas hasta hacerlas polvo destruí y limpié todo y el patio quedó como si nunca hubiera existido esa vitrina con esa figura ahí adentro ese día dormí tan tranquilo y el siguiente también después de eso me llamaron al celular era mi tía habían encontrado a mi mamá una noche antes afuera de la casa hablando con alguien igual que yo la metieron a la casa y por la mañana por la mañana mi mamá se había colgado en la parte de atrás de la casa en una viga de un saguán ni siquiera colgué el teléfono me perdí en un punto por varios minutos sin reaccionar fue algo muy duro después de todo lo que pasó no podía terminar así yo sabía que esa virgen tenía algo maligno adentro pero no sabía que eso iba a causarle eso a mi mamá pasaron años y yo regresé a puebla no sé por qué pero en todo ese tiempo jamás recordé ni pensé en el origen de esa virgen recordé que esa mujer de esa casa se la dio a mi mamá pero acaso esa gente sabía lo que hacía ya lo estaba superando pero cuando recordé eso revivió todo me llené de curiosidad y fui a ese residencial llegué con la gente de la caseta de seguridad y les pregunté sobre esa familia afortunadamente me tocó un guardia muy amable él me contó que esa familia se fue huyendo de ahí yo nunca le conté lo que pasó con mi mamá pero él me dijo algo que conectaba todo esa gente tenía problemas de dinero con bancos hacienda y personas peligrosas había rumores que hacían rituales y sacrificios para salir de esos problemas dice que algo pasó que de un día al otro se fueron y lo dejaron todo pero que la mayoría del residencial decían que eran satánicos o de alguna secta esa casa seguía vacía nadie quería comprarla ni rentarla me fui a casa digeriendo todo lo que me había dicho el señor esa mujer sabía perfectamente lo que le estaba dando a mi mamá sé que suena fantasioso pero yo sé que esa cosa tenía un demonio adentro esa cosa le susurraba cosas a mi mamá y laurillo a que hiciera lo que hizo aquí quiero cerrar ese capítulo creo que ya me he desahogado no sé si cuentan mi historia pero gracias por leerme y saludos los santos de la abuela historia enviada por lorena flores desde california quiero contarles esta historia que sucedió hace mucho y que no se ha vuelto a contar en mi familia esto pasó allá por los 2000 en la colonia chaveña en ciudad juárez no tengo idea de cómo luzca todo eso ahora en cuanto pude salir de ciudad juárez tomé la oportunidad y me fui tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia pero todos esos recuerdos se nublaron cuando mi abuela murió mi abuela era el pilar de la familia una mujer muy querida por todos muy amable y sobre todo la mujer más religiosa que yo haya conocido en aquel entonces las casas en ciudad juárez eran muy grandes con el paso del tiempo se fueron vendiendo por partes así que quedaron casas muy pequeñas y antiguas dentro de la casa vivíamos dos familias cada quien en sus respectivas casas aparte de las dos casas mi abuela tenía un cuartito en la azotea en el mero rincón ahí tenía un altar con sus santos si mal no recuerdo eran como cinco figuras como de un metro y medio la verdad no sé qué santos eran solo pude reconocer a san judas y eso porque ciudad juárez es un santo muy venerado a mí ese cuarto siempre me dio mucho miedo era rojo por dentro y la única luz era la de las velas pero con el movimiento que hacían los santos tomaban sombras que a mí me daba mucho miedo mi abuela a veces me pedía que la acompañar a rezar y yo solo lo hacía porque ella estaría ahí cerraba los ojos para no ver nada y esperaba que ella terminara para salir de ese cuarto como todo mi abuela cumplió su ciclo fue una mujer feliz sin preocupaciones sin enfermedades más que la degeneración inevitable de su cuerpo tuvo una muerte envidiable murió dormida sin más sufrimiento y aparentemente sin deber nada en esa casa se hicieron las velaciones y rosarios que se acostumbran pasó un tiempo hasta que las cosas volvieran un poco a la normalidad lo raro fue que pasaron como seis meses y nadie se acordó del cuartucho de los santos la mayoría de las cosas de valor sentimental se repartieron entre la familia para mi mala suerte decidieron dejar el cuarto de los santos como recuerdo de la abuela yo no le daba importancia porque ya no tenía que entrar ahí y creo que nadie más quería hacer eso ese era como el lugar especial de mi abuela paseo tiempo y estábamos bien con la partida de mi abuela ya todo estaba tranquilo pero había algo en ese cuarto que nunca me dejó tranquila cada vez que por alguna razón subía a la azotea sentía como si algo estuviera ahí dentro mi tía era la encargada de limpiar ese cuarto cada semana y poner veladoras nuevas hubo un problema entre mi tía y mi papá y para no hacerlo más grande decidieron irse a otro lugar ahí empezó todo lo que a veces aún me atormenta en pesadillas mis papás con el tiempo empezaron a discutir hasta que se separaron mi mamá se quedó con la casa y mi papá se fue a estados unidos con el tiempo mi mamá volvió a casarse mi hermano también se fue de la casa y me quedé sola con ellos esa persona no fue lo mejor que le pudo pasar a mi mamá tenían muchos problemas y mi mamá empezó a tomar demasiado con el tiempo se volvió alcohólica y empezaba a desquitar sus frustraciones conmigo el tipo no se metía conmigo pero mi mamá se la pasaba gritándome y no sé por qué pero cada vez que ya no sabía qué más gritarme me empezó a mandar a que rezara al cuarto de los santos de mi abuela me metía casi arrastrando al cuarto y me encerraba ahí con candado se quedaba afuera esperando a que rezara y después de un rato me sacaba para mí era el infierno yo solo cerraba los ojos y decía cosas al azar porque yo nunca aprendí a rezar me daba terror abrir los ojos y ver a esas figuras ahí mirándome y otras mirando al cielo ver sus sombras moviéndose y haciendo figuras extrañas y retorcidas no ayudaba en mucho eso se repetía cada vez que mi mamá entraba como en histeria siempre me hacía lo mismo por más que yo le suplicaba que no me dejara ahí mi mamá nunca mejoró al contrario un día después de una discusión de las de siempre con su marido y ya tomadas se fue contra mí yo suplicaba por instinto pero por dentro de mí sabía que nunca me serviría de nada ese día me metió al cuarto de los santos pero ya no se quedó afuera esperando se fue se fue y me dejó ahí solo escuché como se alejaba y bajaba de las escaleras de la azotea para seguir paliando con su marido ese día fue horrible pero no porque me dejó ahí en medio de mi terror de los gritos que se escuchaban hasta el cuarto empecé a sentir como si me fuera a desmayar la cabeza me empezó a palpitar y comencé a alucinar esas figuras empezaron a mirarme directamente todas a mí el san judas otras que parecían vírgenes y uno con los brazos abiertos y mirando al cielo todos estaban mirándome empecé a gritar y a golpear la puerta de lámina con todas mis fuerzas hasta que al final abrió la puerta a mi padrastro él mi mamá ni siquiera recordaba que yo estaba ahí cuando me bajó ella estaba tirada en el piso ebria hablando incoherencias lloré casi toda la noche hasta quedarme dormida mi mamá estaba mal realmente mal ese día mi padrastro decidió irse tomó su ropa y algunas cosas y después pasó a despedirse a mi cuarto solo me dijo que seguiría es cierto que se la pasaban peleando pero él nunca fue malo conmigo más bien creo que trataba de ignorarme al día siguiente mi mamá despertó de donde se había quedado dormida en el piso le dije que mi padrastro se había ido ese día ya no tomó y así por algunos días más mi mamá no sabía estar sola tenía que depender de alguien tenía la necesidad de embriagarse para después pelear con alguien como se imaginarán volvió a conseguir otra pareja refería mil veces a mi padrastro escuchar las discusiones constantes que a éste él también tomaba primero empezaban a tomar juntos y todo parecía bien pero mientras más tomaba él se ponía agresivo y a veces la golpeaba yo me encerraba en mi cuarto y si por alguna razón yo estaba ahí presente no sé si se preocupaba por mí o solo era su histeria de pensar que yo tenía la culpa mi mamá me llevaba al cuarto de los santos y ahí me dejaba no iba por mí hasta la mañana siguiente hasta que se le bajaba la borrachera y recordaba que yo estaba ahí siempre se disculpaba y me prometía que no lo volvería a hacer sé que de algún modo era cierto pues ella estaba enferma lo peor fue una noche en verdad la golpeó muy feo solo podía escucharlo porque antes de eso me fue a encerrar al cuarto de los santos no sé por qué lo hice empecé a rezar empecé a rezar y a pedirle a los santos que que lo mataran para que todo terminara en verdad eso es lo que quieres abrí los ojos asustada miré a todos lados pero todo estaba igual no el santo el que tenía los brazos abiertos su cabeza ya no estaba mirando hacia arriba y sus brazos estaban extendidos hacia el frente y el suelo arrastrándome hacia atrás era como si me mirara como como si esperara mi respuesta solo solo dije que sí las velas se apagaron la pelea había terminado y no me había dado cuenta esa noche nadie fue por mí con el miedo y el cansancio me quedé dormida al día siguiente como de costumbre mi mamá subió deprisa a sacarme de ahí era el lunes el tipo se había ido a trabajar pero nunca regresó lo asaltaron en uno de los callejones del centro y lo mataron ese día me puse en contacto con mi papá y después me vine con él a Estados Unidos mi mamá estaba enferma sé que tenía que ayudarla pero yo ya no quería saber nada de eso la abandoné y no me arrepiento no sé si esté bien o mal habían sido los santos esas figuras horribles en verdad lo habían hecho no sé qué pasó con esa casa lo último que supe es que hicieron un edificio en el terreno para rentar cuartos mi papá es el único que sabe de esto los dos tratamos de olvidarnos del pasado y ahora los dos tenemos familia no sé si la vida me haya recompensado por todo lo que pasé no me puedo quejar de lo que tengo actualmente sin embargo hay noches que sueño como se abre la puerta de ese cuarto y con el movimiento de las velas veo a esos santos retorciéndose aún el demonio de la iglesia cuando era niño y me preguntaban qué quería hacer de grande yo siempre contestaba que sacerdote en ese tiempo no sabía lo que significaba pero realmente me veía en el altar siempre cuando crecí creo que se fue esfumando ese sueño y estaba estudiando para ser arquitecto me faltaba casi año y medio para terminar mi carrera pero mi abuela enfermó era la primera persona que sabía que se iba a ir de nuestro lado su enfermedad era terminal tratábamos de disfrutarla lo más que se podía los últimos días los pasamos en el hospital turnándonos para cuidarla la noche que se fue yo estuve con ella eran las dos de la mañana y mi abuela despertó me miró a los ojos y me pidió que me le acercara le tomé su mano y solo me dijo que por favor siguiera el camino del bien en ese momento sentí tanta paz en mí una calidez hermosa y mi abuela se fue fue muy triste para nosotros pues era el pilar de la familia pero en ese momento que tuve con ella me hizo entender todo ni siquiera lo pensé dejé la carrera y entré al seminario pasaron siete años para que me dieran la investidura pero valió la pena realmente me gustaba lo que estaba haciendo pero lo que seguía no era como todos creen te asignan una parroquia pero es como el servicio social de los médicos te mandan a un pueblo como tipo de prueba se podría decir al principio me dijeron que me mandarían a Madera Chihuahua pero el día que íbamos de camino pasamos de largo Madera y nos adentramos en la sierra entramos a Sonora pasamos la mina de Dolores y como después de una hora llegamos a un pueblo era el pueblo más pequeño que había visto en mi vida era como la mitad de una colonia normal llegamos y nos recibió un poblador se llamaba Vicente él nos llevó a la parroquia que estaba arriba de un cerro sobre el pueblo mientras íbamos en la camioneta podía ver como gente se asomaba por las ventanas de sus casas con curiosidad cuando llegamos la parroquia era muy pequeña y vieja hecha de ladrillos de adobe incluso la casa que estaba en la parte de atrás era más grande es ahí donde yo me quedaría cuando me estaba instalando me dio curiosidad y pregunté qué había pasado con el sacerdote anterior noté cómo la pregunta los incomodó y al final Vicente solo dijo que ya era muy mayor para oficiar misas y mejor se retiró a descansar me dejaron solo para descansar era un sábado por la noche al día siguiente Vicente vendría temprano para ayudarme a preparar la misa mi primera misa estaba muy cansado traté de dormir y solo lo logré por tres horas desperté a las cuatro de la mañana tenía muchos nervios por la misa me levanté a prepararme un café que es lo que a mí me sirve para que me dé sueño en la cocina de la casa había una ventanita que daba a la parte de atrás del cerro se veía perfectamente cómo bajaba el cerro y seguían otros más adelante estaba algo iluminado era de esas noches con luna que ilumina la oscuridad me quedé viendo por la ventana pues me estaba relajando la vista mientras tomaba mi café y de pronto vi que alguien caminó bajo el cerro no alcanzaba a ver quién era solo se veía la silueta se detuvo y su careza giró hacia mí yo no supe quién era no lo alcanzaba a distinguir pensé que era algún poblador curioso o hasta algún borracho del pueblo solo lo seguí mirando y él caminó hasta perderse de mi vista ya no pude dormir y el amanecer vi uno de los amaneceres más hermosos que había visto en mi vida a las 6 de la mañana llegó Vicente y me encontró afuera nos preparamos para la misa y a las 6.40 empezó a sonar la campana a las 7 exactas comencé a ver gente entrar por la puerta de la iglesia no fueron muchos si acaso fueron 30 o menos personas era intimidante se veían muy serios pero oficié la misa normalmente terminamos y acompañé a todos afuera se presentaron y bajó un poco el aire tenso había algo que me daba curiosidad al final solo quedaron dos señoras y les pregunté que por qué no venían niños las dos se pusieron tensas y una dijo aquí no vienen los niños se despidieron y se fueron las misas de 8 9 10 12 y 8 de la noche ya no eran necesarias las personas del pueblo solo iban a la misa del domingo en la mañana así que durante la semana yo me dedicaba a relacionarme con el pueblo me iba a comer y a conocer el lugar y presentarme con los pobladores la verdad es que eran personas muy amables me sorprendía que solo 30 personas fueran a la misa con el tiempo me hice cliente de una señora muy amable que tenía una fondita siempre almorzaba con ella pues su comida era muy buena con el tiempo hicimos confianza y me dijo algo que explicaba una parte del por qué tan pocas personas iban a misa como todos sabemos la religión en méxico fue introducida con la evangelización y a la fuerza pero ese tema es para otra ocasión el caso es que en esa región habitaba la etnia pima ellos tenían sus propias tradiciones adoraban la naturaleza y cuando la evangelización llegó muchos se fueron y otros fueron obligados a bautizarse de formas horribles la memoria del pueblo pima no perdonó ni con el paso de los años pero respetaban a la iglesia y a las personas que habían entregado su fe al catolicismo ese día un sentimiento de tristeza y culpa me invadió todo el día como era posible que antes se cometieran actos horribles en el nombre de dios no lo entendía ese día me fui a dormir pidiéndole al señor que nos perdonara por el mal que le hicieron a esas personas a medianoche me despertó el sonido de niños llorando se me erizó la piel pero cuando desperté bien oía claro a los niños me levanté y salí pero no había nadie seguí el llanto y venían de adentro de la iglesia ya estaba afuera así que me fui al frente y por fuera abrí las puertas de la iglesia estaba todo a oscuras empecé a llamar al niño pero nadie contestaba solo se oía el llanto ya más suave como sollozando pensé que tenía miedo y estaba asustado le empecé a decir que saliera que no tuviera miedo pero solo contestaban los sollozos recorrí todas las hileras de las bancas pero no había nada ni detrás del altar volví a caminar hacia la puerta y le dije sal niño no debes temer estás en la casa de Dios los sollozos pararon y en una esquina lo vi poniéndose de pie estaba muy oscuro pero era un niño como de seis años le repetí que no tuviera miedo y se acercara una voz horrible me contestó tú eres quien debería tener miedo no debiste venir aquí sentí como si mis pies se sembraran en el suelo y una corriente corrió desde mi frente hasta mis pies casi me quedaba paralizado pero encontré el valor estando en la casa de Dios yo sabía que no era un niño ni una persona no puedes estar aquí blasfemo estás en la casa de Dios y te ordeno que salgas hace mucho tiempo que Dios no está aquí mi corazón latía como nunca lo había hecho solo vi como caminó de orilla a orilla y se desvaneció entré a la iglesia y me arrodillé frente al altar y empecé a orar ahí me quedé casi hasta el amanecer logré recuperar la paz y me fui al pueblo solo doña Sara la señora de la fonda era la persona que me hablaba del pasado del pueblo yo estaba seguro que ella sabía algo bajé al pueblo y apenas entré a la fonda le empecé a contar todo lo que había pasado le pedí que lo mantuviera en secreto pues no era mi intención causar un escándalo terminé de contarle lo sucedido y ella se quedó muy seria pero algo sabía le empecé a rogar que me contara qué es lo que había sucedido para que eso pasara una entidad así no debería poder pisar la casa de Dios doña Sara tomó aire y cerró la fonda y me empezó a contar antes de usted estaba el padre Gabriel él pasó 20 años aquí en la parroquia murió de grande sin dolor ni nada se fue dormido la gente lo quería era muy buena persona la iglesia siempre estaba llena no todas las misas pero el domingo la iglesia se llenaba en la mañana y en la noche después de su muerte mandaron a otro padre Raúl se llamaba él tenía un aire muy oscuro sin embargo la gente le dio la oportunidad iban a misa pero se sentía el ambiente pesado incluso adentro de la iglesia la gente empezó a dejar de ir sin embargo el padre insistía en que los niños hicieran el catecismo creo que ya se imagina lo que pasó fue horrible lo descubrieron adentro de la iglesia ese día fue horrible no solo fue ese niño fueron muchos más lo golpearon y lo más horrendo lo crucificaron adentro de la iglesia llegó gente del pueblo y les dijeron que lo bajaran que si alguien se enteraba se meterían en problemas lo bajaron y se lo llevaron a la sierra y nunca se supo qué pasó con él duró casi un año la iglesia sola hasta que llegó usted por eso no hay monaguillos que ayuden solo Vicente él era muy apegado al padre Gabriel yo estaba horrorizado con lo que me había contado ese hombre había permitido que el mal entrara a la iglesia había profanado la casa de Dios seguimos platicando un buen rato y regresé a la casa no pude entrar a la iglesia las imágenes que estaban en mi cabeza no me dejaron hacerlo tenía tanto en la cabeza que me sentía cansado me quedé dormido como a las 7 de la tarde por la madrugada sentí que alguien me movía abrí los ojos y había un niño parado frente a mí me revolví en la cama del susto era él no pasó nada solo nos mirábamos de repente habló con esa voz que no correspondía a su imagen ven conmigo padre quiero enseñarte algo era extraño sabía que no era bueno no debería estar ahí pero no sentía miedo me paré de la cama y lo seguí salimos de la casa y nos fuimos al frente de la iglesia apoyó sus dos manos en las puertas y las abrió de golpe en cuanto se abrieron llantos de niños empezaron a inundar la iglesia yo me estremecí por los escalofríos y solo veía como caminaba hasta el altar en la poca claridad que entraba por las ventanas tú no debes estar aquí esta ya no es la casa de Dios lo mejor es que te vayas tú no eres culpable se giró y me dio la espalda y volteó hacia arriba cuando volteé a ver lo que él estaba viendo ahí estaba ese hombre crucificado en el lugar de Cristo era lo más horrible que he visto y que seguramente vaya a ver en mi vida él volteó a verme y sonrió perturbadoramente de repente el crucificado se prendió en fuego y la iglesia empezó a quemarse también vi desde la puerta como todo se quemaba y él seguía en el altar sonriendo cuando el fuego alcanzó las vigas del techo la iglesia se empezó a derrumbar y la gente del pueblo empezó a llegar algunos dicen que lograron ver al bueno no sé quién o qué era pero dicen que vieron al niño adentro sonriendo aún yo no le había contado a nadie de eso nadie se preocupó por apagar el incendio al fin de cuentas no había nadie adentro esa noche solo le conté a Vicente y a doña Sara lo que había pasado al día siguiente regresé a Chihuahua y a los dos días me fui a Guadalajara les conté lo que había pasado pero no hicieron nada decidieron guardarlo en secreto incluso querían construir otra iglesia yo les expliqué que lo mejor era no hacerlo esa gente ya vivía bien con Dios en sus corazones y no necesitaban una iglesia pero también me ignoraron ese día salí de la iglesia y nunca regresé dejé los hábitos al pueblo nunca regresé no por malagradecido pues esa gente me trató muy bien pero creo que ellos no necesitaban nada de la iglesia y tampoco quería saber si la diócesis había mandado a construir otra ahora vivo una vida normal pero nunca olvidaré lo que pasó en ese pueblo escondido en la sierra y en esa iglesia